En la pista, lote número 27, son 14 machos de ceba, el peso total es de 4.370 kilos, ese promedio para cada uno de ellos es de 312 kilos, procedente es de Puerto Boyacá, la base es de 8 mil pesos por kilo, fueron pesados a las 11 y 40 de la mañana, lote número 27.